Los castillos medievales Los castillos eran las residencias fortificadas de los señores feudales y solían situarse en medio de sus territorios. En tiempos de paz, era el hogar del noble, de su familia y de sus soldados y sirvientes. También era un mercado de intercambio de productos. En tiempos de guerra, el castillo se convertía en una fortaleza y el lugar de refugio para los habitantes del feudo, los campesinos, artesanos y clérigos. Normalmente se valían para su defensa de altos y gruesos muros de piedra. Se situaban en general en lugares elevados para hacerlos más inexpugnables y se localizaban cerca de cursos de agua para el abastecimiento y poder resistir sitios prolongados. El espacio central era la torre del homenaje, de dos o tres pisos, que servía como vivienda del señor feudal y lugar de vigilancia. En esta torre se encontraban las estancias principales y en la zona más inexpugnable del castillo, de tal modo que proporcionaba el último refugio. A su alrededor se situaban un conjunto de edificaciones, como graneros, herrerías, viviendas, armería, horno, etc. La entrada al castillo tenía lugar a través del patio de armas. Una muralla almenada y con torres defensivas protegía todas las dependencias del castillo. Para proteger la puerta de acceso se construía una torre conocida como barbacana o casa del guardia. En los muros del castillo se disponían las saeteras o huecos abiertos con abocinamiento interior para lanzar flechas al enemigo. En muchos de los castillos medievales se disponía un foso alrededor de toda la muralla, lo que impedía la aproximación del enemigo. Para pasarlos se usaban los puentes levadizos. Muchos castillos disponían además de mazmorras e incluso algunos pasadizos secretos de huida y que tan solo el señor conocía. Las actividades cotidianas del noble que habitaba el castillo se relacionaban con inspecionar a caballo las tierras del feo, recibir a sus vasallos, impartir justicia, recaudar los tributos y alimentos que le entregaban sus siervos, revisar los puestos de guardia y el estado de las armas y entrenarse para el combate. La señora del castillo permanecía al cuidado de los hijos o bordando. También solía pasear a caballo por los bosques de los alrededores, acompañadas de guardianes. Algunas, más refinadas, se entretenían con la lectura o con la música. En ocasiones, la rutina se rompía con la celebración de banquetes o fiestas en los que juglares y trovadores contaban historias, hacían malabarismos, cantaban romances o interpretaban pequeñas piezas musicales. Comían, sobre todo, carne y bebían vino y cerveza. Cogían la comida con las manos porque el uso de cubiertos no se generalizó hasta el siglo XVI. Otras de sus distracciones favoritas era la caza. Hacia el siglo XVI, con la caída del feudalismo, los castillos cayeron en desuso. Las nuevas armas ofensivas los hicieron obsoletos y la mayoría de los señores abandonaron sus castillos y se trasladaron cerca de la corte real como consecuencia del fortalecimiento de las monarquías. De esta manera, los señores más poderosos construyeron grandes palacios cerca de la corte con la finalidad de aumentar su prestigio y ganarse el favor real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!